Música Muy buenas noches amigos, todos bienvenidos Un día más de información deportiva, la información de KJ, número uno de la red Vamos con la información del día sábado 22 de junio Ya entramos al fin de semana Fin de semana cargado de mucha información de la Eurocopa y de la Copa América Vamos a hablar un poquito de lo que vimos ayer Hoy estamos grabando rápido porque estuvimos sin servicio eléctrico hasta altas horas de la tarde, noche Y va a salir por eso este video un poco más tarde de lo normal Pero aquí estamos grabando para todos ustedes Ayer por aquí pegamos nuevamente el parlay de fútbol que les regalamos a todos ustedes Gracias a Dios Pegamos Perú la baja y Zamalet la baja No fue muy bien por aquí Inclusive les dije lo que quieran buscar de video Pueden buscar la doble oportunidad de Perú o el empate De hecho a los miembros del... A los que son miembros del canal Les dimos el empate de Perú Como la jugada hoy en la Copa América En la Copa América vamos de 2-2 Ayer dimos a Argentina a ganar Que no nos vamos a crecer por Argentina Porque Argentina eso era un tiro al piso Y hoy les dimos no solamente la baja de Perú Que indicamos por aquí abierto Sino el empate de Perú Y se pegó un empate de Perú Merecido Perú que lo luchó Cero a cero Un punto de oro Que ha agarrado hoy Perú Muy importante en este arranque de Copa América Y que el béisbol si no fue mal Y en la Eurocopa no fue muy mal También hay que decirlo Así como les digo que en la Copa América vamos de 2-2 Hoy en la Eurocopa si no fue muy mal Después de 2 días donde la rompimos Con 5 empates pegados Un marcador exacto Y 3 logros en 2 días Hoy no fue mal Hoy jugamos la baja de Ucrania Ucrania Aunque en En las informaciones Dimos Ucrania a ganar Pero jugamos la baja en los planes No se nos dio Polonia-Austria también jugamos la baja Se dio una alta Y Francia al revés Francia jugamos la alta Y al final se dio la baja Con un empate que nos gustaba mucho Ese juego de Francia En empate Pero en general no fue malo hoy En la Euro Y en la Copa América si íbamos de 2-2 Por aquí ustedes ya cobraron en el fútbol En el Weibo no fue mal Hoy Chicago Cup Con Imanaga El chinito ayer lo alabé a mil Y me dejó por el piso Yo diciendo que esto era lo mejorcito que tenía Chicago Cup Hoy lo cayeron a palo Bueno No le pudieron haber dado más De lo que le dieron hoy Yo creo que hoy le dieron todo lo que le pudieron haber dado en la temporada Y quien se lo dio Nueva York Met Que eso es lo peor Un Nueva York Met Que no ha visto luz de esta campaña Que no Dislumbra por ningún lado Hoy lo cayó a palo A uno de los mejores pitchers que tiene Chicago Cup Esas son cosas que no se explican señores Pero nos tocó hoy No importa No importa Nos tocó hoy Pero y mañana Mañana Ahí mañana Bueno Vamos a ir rápido A la jugada de mañana Que les tengo por aquí Mañana ahí fíjense Estás a tiempo Estás a tiempo De tener toda esta información De la Euro Y de la Copa América Yo se lo dije En la Copa América Vamos a marcar historia Con todo lo que vamos a pegar Y voy a ir mostrándole día a día Lo que damos Y lo que pegamos Para que ustedes mismos vean Lo que vamos a hacer ahí Le dije Tengo un informante de lujo Y se van a sorprender Quien es Por ahora no puedo hablar De quien es Pero fíjense Mañana está En la Eurocopa Georgia República Checa Turquía Portugal Tremendo partidazo Hace de Turquía Portugal Bélgica Rumanía Rumanía Que viene de sorprender En su primer partido Ecuador Venezuela En la Copa América Arranca mañana Su participación Por la Copa América Ecuador Y Venezuela Igualmente México Y Jamaica Por aquí Por los regalos Para todos ustedes En el fútbol Para decir Seguimos con esta racha Ganadora Recordemos que venimos A ganar ayer Con Argentina A ganar Y la baja De Serbia Y hoy volvimos A ganar Con la baja De Perú Y la baja Del Samalé Y el empate La pelusa Para mañana En el fútbol Vamos a jugar así En el partido De la Eurocopa De Turquía Y Portugal Vamos a jugar Ambos anotan Sí En ese partido Yo veo estos dos equipos Mañana Anotando Tienen calidad Delantera Como para cada uno De ellos Hacerse daño Ambos anotan Sí Y en el partido Estelar De Ecuador Venezuela Por la parte De De la Copa América Yo creo Yo he visto Mire He visto Cantidades Y respeto La opinión De cada uno Que si México es superior Que México Va a barrer Esta Esta Este grupo Que Venezuela Es un gallo tapado Venezuela Escuchen Venezuela y Jamaica No tuvieron Partido de preparación Y yo averiguando Por qué Por qué No tuvieron Ningún partido De práctica Ningún amistoso Antes Como se lo tuvo Ecuador Como se lo tuvo Colombia Como se lo tuvo Perú Inclusive Chile Bolivia Estados Unidos México Venezuela y Jamaica No tuvieron Jamaica Por los compromisos Que tuvo De eliminatoria De FIFA Pero Venezuela Pero Venezuela Sin compromiso No tuvo Partidos De Amistoso Y me estuvieron Diciendo Una persona Que está muy Metida con la Selección Que en parte Eso fue Una estrategia Para que no Detectaran Algunos Cambios Que hizo el Director técnico En la Selección Vamos a ver Cómo le sale Eso a Venezuela Ojalá le salga Bien Eso es lo único Que le deseamos Desde aquí Como un venezolano Éxito mañana Por aquí Para todos ustedes En este partido De Ecuador Venezuela Vamos a jugar El Ambo Anotan Sí Yo veo Todos los equipos Mañana Anotando Inclusive Yo creo Que va a ser Un partido De empate Pero empate Con goles 1 a 1 O 2 a 2 Ok Pero el Ambo Anotan Va a ser La jugada Que vamos A combinar Con el Ambo Anotan De Portugal Pasamos A la MLB En la MLB Vamos a jugar Tres logros Mañana Para abrir Este fin de semana A ver Si lo pescamos Son tres Machitos Pero que me gustan Para ganar Mañana Tienen buenos Pitches Están en casa Y se ven grandes Contra estos rivales Pirata de Pitbull A ganar El primero El segundo Minnesota A ganar Y el tercero Marinero de Seattle A ganar Con estos tres Yo creo que mañana Podemos conseguir En la MLB Así que Pendientes Bendiciones Quiero aclarar algo Los que son Miembros del canal Por la comunidad Yo les voy a estar Dando jugadas Pero ojo No todos los días Porque se les pasó La jugada completa Por allá Todos los días Los afiliados Como quedan Van a decir Bueno Para que yo te estoy Pagando una afiliación Si tú vas a estar Dando la información Por allá Les voy a estar Dando Jugadas Puntuales A lo mejor No todas Y a veces No todos los días Ok Así que pendientes Porque por ahí Un afiliado me dijo Caja ¿Qué pasó? Que no pasaste nada hoy No Es que por allá No estoy obligado A pasar todos los días Información Pero si le vamos a estar Regalando mucha información Inclusive algunos videos Especiales Que solamente van a ser Para los miembros del canal Ok Así que pendientes Pasamos ahora A la sección de Animalitos Bendiciones Vamos mañana con todo Al quitarnos la de hoy Chao Muy buena noche Entramos a la sección De Animalitos Con el sorteo Que hicimos hoy Todos los que ayer Pusieron Un comentario Voy por los Animalitos Fueron clasificados Y sorteados Al azar Una ruleta Y escogimos Seis Ayer hablé de cuatro Pero por un Un error a favor De ustedes Yo cuando seleccione Seleccione seis Y como ya había grabado El sorteo Para no repetirlo Dejamos los seis Que salieron Al azar Ok Tomen nota Me van a escribir Hoy Si pueden Mejor Para meterlo De una vez En el grupo Y darle la información De mañana Y arranquen mañana De una vez Zulmi Luquez 3810 Clayvis Adolfo Peña 5870 Adolfo Peña 5870 Cruz Ovalles 1239 Jonathan Reyes 6552 Ramón Ortiz 8704 Oído al tambor Porque me pasa mucho Que me dicen Bueno yo salí seleccionado Porque no me mandé la información Si no me escriben Yo no sé que eres tú El que saliste seleccionado Ni cuál es tu número Tienes que escribirme A el whatsapp Y me vas a pasar Un capture de tu canal Mira acá Yo soy Clayvis Por decirles algo Este es mi canal Yo verifico Que seas realmente El titular del canal Y te agrego Al grupo Si no me escriben No sé Que eres tú El que ganaste Y como te mando La información ¿Entiendes? Así que pendiente Ustedes seis A escribirme Rápidamente Zulmi Gleibis Adolfo Cruz Ovalle Jonathan Reyes Y Ramón Ortiz Bendiciones Gracias por participar Vamos con el animalito Para mañana Aquí se los dejo Yo creo que este animalito Mañana lo podemos pescar A primeras horas del día Para llegar Cobrando En la tarde Voy a ver si de repente Más tarde O mañana en la mañana Grabo un video short Con una actualización De dos animalitos más Dependiendo de lo que salga A primeras horas Hago un cálculo rápido Y monto un video short Así que estén pendientes Porque por aquí Se puede montar De repente un video corto Donde Les hable de esos dos animalitos Aparte Que por ahora Este es el que vamos a reventar Temprano Y a los amantes Los triples Y los terminales Aquí les dejo El suyo Esto lo pueden permutar Y también jugar su terminal Para buscar la tapa Bendiciones Nos vemos mañana Se les quiere mucho El sultán Chao 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 Chao